La ruina de tu vida Estuve que mentir para no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tu sitio A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Viendo que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía Estuve que mentir para no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tu sitio Con el mundo es y sentimiento de la radio la morenita Turra, turra, turra Yocando la mejor música del mundo Con un pesar por dentro Mordiendo el sentimiento Con el presentimiento De no volverla a ver Pregunto las razones ¿Por qué dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan de querer? Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto Por un lejano amor Vivir desesperado Vivir atormentado Sentir que estás cansado Tan lleno de dolor Cargando con mi cruz Camino por el mundo Sin cesar Como un judío Errante sin parar En sombras y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro Y sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez Es tu amor Cargando con mi cruz Camino por el mundo Camino por el mundo Sin cesar Como un judío Errante Sin cesar Hasta que Dios al fin Me dé otra vez Tu amor En Motopartes Tenemos lo que necesitas para tu motocicleta Calle Valle Número 1 Zona Centro Romita Guanajuato Productos de calidad y buen precio Solo marcas de prestigio ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa animal? Mire señor, mire lo que espantó su caballo Es una víbora No te acerques muchachito Quítate bien pa' matala La mató Era una víbora venenosa Sí muchachito Es una cierpe muy venenosa Le dicen la Coralillo La Coralillo Ese Porfirio Cadena Tiene la vida en peligro Porque donde quiera que anda Lo sigue la Coralillo La Coralillo O el veneno de una mujer Otra serie rural mexicana Con la tormentosa vida Del peligroso bandido De la Sierra del Guajuco Porfirio Cadena El ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Tú estás equivocado Lino Vitrón Cuadre de te quieres equivocar No te acabo de decir Que Porfirio Cadena Mató a esa señorita Hija del escritor Perdongo Te estoy hablando en inglés Mondao Hombre Tachita Hombre Si es la cena No he dicho nada Y piénsame Si yo interpreté Malo que tú me dijites Hombre Tacha tenía su carácter belicoso Excitado en aquellos momentos Por la tensión de la tragedia Que acababa de provocar Lino Vitrón era un zorro Y sabía que si la irritaba Tendría que pelear con ella Tal vez en situación desventajosa Porque sus recientes heridas No le daban una buena condición física Como lo acababa de demostrar La golpiza que le propinara Toño de la Rosa Lino decidió halagarla Para sacarle la verdad Tú sabes Tachita que No me digas Tachita No me gusta que me manzanee Y en la encina Y menos un desgraciol Benedito como tú Lino Vitrón Cálmate Tachita Cítate hombre Parece que vienes cansada Estás en tu casa mujer Estás en tu casa Estás en tu casa ¿Qué estás ofreciendo tú Mondao? ¿Eh? Por mi casa Esta es la casa de Toño de la Rosa Como si fueras Estás en tu casa ¿Más? Tú sabes Tachita Que yo soy enemigo de Porfirio Él es un criminal Es un matón que Que no se tinta el corazón Para matar a nadie Por eso debe haber asesinado A esa señorita que tú dices ¿Quién dijo que la asesinó él? Pues no Yo no dije que la haya asesinado él Pues qué más Tachita ¿A poco nomás Porfirio Cadena Sabe matar gente? ¿A poco nomás Él puede disparar una pistola? A mí me hacen los mandados Porfirio Cadena Y últimamente tú también Y salgo con qué quererte Tachita Yo soy tu amigo Tú no eres amigo de Naiden Lino Vitrón De Naiden Tacha Hizo el alemán De sacar la pistola Que llevaba entre sus ropas Estaba nerviosa Se desbordaba en el paroxismo De una excitación Sumamente peligrosa Y no necesitaba decir más Para que Lino Supiera que ella Y no Porfirio Había matado a la hija Del coronel Perdomo Y también estaba seguro De otra cosa Lino Vitrón Si la contrariaba En aquellas circunstancias Tendría que matarla O ella lo mataba a él ¿Por qué no me dices la verdad Tachita? Si tú mataste a esa muchacha Y sabes que Porfirio Te va a querer castigar Porque era la novia de su hijo Pues yo puedo ayudarte Para que Friegue nos hace Montar ojo de vidrio Entre los dos Hombre No necesito guajes Para nadar Cuidado con Porfirio Tachita Tú lo conoces mejor que yo Si tú hiciste eso Si tú mataste a esa muchacha Te friega ¿A mí? A mí me friega Porfirio Cadena ¿Quieres que te mata Lino Vitrón? Tachita ¿Qué tienes mujer? Hombre Guarda esa pistola Yo soy tu amigo Hombre Yo te estoy proponiendo Que nos júntenos Para matar entre los dos A Porfirio Hombre Siéntate Tachita Siéntate hombre No te enojes conmigo Cálmate mujer Hombre Pues no me estés fregando Yo te he admirado siempre Tachita Porque siendo una mujer Eres valiente Y tienes hechos de valor Al mismo tiempo Que te gusta la amistad De los amigos Y si hay algún amigo Que te aprecie Y que te queda Pues ese soy yo Ese es Lino Vitrón Ese es tu seguro servidor Hombre Como si las palabras Empalagosas de Lino Vitrón Tuvieran la virtud De un anestésico Tacha Que ya se sentía rendida Por el sueño y la fatiga Se fue quedando Completamente dormida Hundiendo la barbilla En el pecho Y apenas conservando La posición en la silla Donde estaba sentada Lino Se apoderó de la pistola Que ya se escapaba De entre los dedos Y la olió detenidamente Si Esta mugre fue disparada Hace rato Que haría esta vieja fregada Por qué mataría a esa muchacha Si es verdad lo que dice Que será bueno hacer con ella Antes de que despierte Que me hiciste desgraciado Suéltame Suéltame de aquí O te mato nomás Soltándome yo misma Eh Tachita Que tuve que amarrar Ahí una silleta Porque andas como loca Y puedes hacer muchos males Desgraciado indígena Y mientras tú te entretinas Por que siendo ahí Con la silleta En un teléfono Porque no te desamarras nunca Yo voy a telefonarle a Porfirio A la casa de Teresa A su vieja Pa' que venga por ti Maldito Sella Ni no vitrón ¿Quieres que venga Es otro infeliz Y me mate a un tira Como estoy amarrada? Suéltame 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 Si no quieres Que luego te mande a la fregada No me tardes Tachita Pero quién sabe Si ya no me paro por aquí Porque Porfirio Puede elegirnos a los dos Y es mejor Que te elegir así sola Porque como dicen luego De que me muera yo O mi abuela Pues que se muera mi abuela Que es más vieja No te vayas No me dejes Santina No te vayas Lino vitrón Maldito desgraciado Pa' que diablos Me quedaría dormida Se aprovechó el infeliz Y me amarró en la silleta ¡Auxilio! 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 Bueno, 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 bueno ¿Quién habla? Pues cómo quiere que le digas Que no habla Si no me deja hablar Con esa guarata Que se traje Hablaste de esa mansilla ¿Con qué carácter? Quiero hablar con Porfirio Soy Lino vitrón Tresita Y me urge mucho Hablar con él ¡Tresita! Sí, Tresita Ahorita le voy a decir A Porfirio Que le hablo yo Esto se va a poner De la patada Porque Porfirio y Pablo Me andan buscando Para darme en la torre Pero yo quiero ver Si con esto Vamos o tantito Serían de la sierra Bueno Porfirio Porfirio Tú tienes que saber ¿Tú tienes que saber dónde es? Y si no, pues Teresa Llegó un valentonada Diciéndome que tú Habías matado a esa muchacha Pero yo comprendí Que había sido Porque la conozco Y luego se quedó A dormir en la silleta Donde estaba sentada Y la amarré Con unos fricates De las sogas De los calzones de Toño Y ahí la tengo Un momento Sí, Porfirio Ahorita le está preguntando Teresa Si sabe la dirección de Toño Yo sé dónde es Pero no me acuerdo De la dirección Bueno Dime, Porfirio Me voy para allá Porque necesito arreglar Ese asunto con Tacha Así es Y quiero que tú Me aguardes ahí, desgracia Ah, que Porfirio Pero también Tengo un pendiente contigo Porfirio, no la mueles, hombre Te entrego a Tacha Para que tengas piedad De este provee desgraciado Que está arrepentido De lo que hizo Y que por Dios Santito De mi vida Que me... Porfirio, yo me agarré A balazos con Lupe, hombre Como los hombres Y le tocó la de perder Severo quería matarme Y yo tuve que desprenderme Y sé que ya salió del hospital Y se fue a Bravo Perdóname, Porfirio Yo sé el perdón Que tú te mereces, Dino Cuidón Y ese te voy a dar Ay, aguárdame Eh, pues Te aguardaba y no, Porfirio Muchas gracias No, desgracia Que eres las cosas hechas No, desgracia No, desgracia No, desgracia No, desgracia Gracias.